Bajo el puente del troll 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 evo en su táctica de la tierra chamuscada drácula que no era ya lo establecimos el robin hood de rumania diezmo a cientos de poblados llenos de su propia gente mencionó el aspecto de que drácula no era el robin hood rumano porque no 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 fue justo con los desvalidos y los pobres ni les dio parte de sus riquezas para que huyeran a las montañas drácula envió a los boyardos ricos a los políticos ricos que si lo apoyaban a vivir en monasterios lejos del paso de los turcos y en lugares medianamente cálidos y protegidos que quizá eran un paso un escalón abajo del estilo de vida de estos ricos boyardos pero que era mejor que la alternativa el resto de la gente de todos los poblados que drácula evacuó fueron desterrados a bosques y pantanos luego de eso drácula quemó las tierras destruyó sus casas y las fortalezas cercanas mató a su ganado después de sacarlo para sus propios hombres envenenó todos los pozos que pudo mandó a construir trampas e incluso obligó a los mismos pobladores que después se iba a desterrar a construir trampas y zanjas para castigar el paso de los turcos por balakia en una carta el mismo mehmed secundo declararía que no encontraron un hombre un animal o siquiera agua que beber a su paso y que tampoco habían encontrado mujeres este último factor no era de nuevo una gracia del buen drácula para proteger a las habitantes de sus tierras sino una estrategia psicológica para que los hombres de mehmed segundo ni siquiera pudieran violar a las mujeres balacas y no tuvieran ningún ningún entretenimiento por muy cruel que suene ni ningún tipo de diversión o esperanza drácula mandó a la mayoría de estas mujeres a pantanos con sus familias y afortunadamente esta fue una invasión que se realizó en primavera y en parte del verano porque de lo contrario estas familias desterradas hubieran muerto en el invierno balaco más que hacer frío el tremendo calor de la primavera balaca se hizo notar y se hizo notar incluso entre los hombres de mehmed según registros de estas batallas los hombres de mehmed eran capaces de cocinar carne dentro de sus escudos de metal con sólo ponerlos al sol caminando de día se veían obligados a retirarse las armaduras para que su piel no se quedara pegada al calor de las placas de metal que los protegían al ver que los hombres de mehmed segundo avanzaban parcialmente desprotegidos a causa del clima a drácula se le ocurrió comenzar a usar una táctica de guerrilla hoy en día las tácticas de guerrilla son comunes es común concebir un ejército pocos hombres que se ocultan y tratan de tomar por sorpresa a un ejército mayor de sorprenderlos de emboscarlos y hoy en día las tácticas de guerrilla son comunes pero estamos hablando del medioevo estamos hablando de mediados del 1400 cuando la batalla medieval se llevaba a cabo a carga a lanza y a caballo drácula sabía que sus pocos cientos de hombres a caballo morirían en cualquier ataque de frente con los hombres de mehmed pero drácula tenía a su favor el ser balaco el conocer perfectamente los bosques los pantanos y las montañas que mehmed segundo se iba a ver obligado a cruzar para alcanzar su primera meta que era targoviste así que drácula comenzó o fue uno de los primeros líderes militares del medioevo a quien se le ocurrió usar verdaderas tácticas de guerrilla que hacía esperaba que los hombres estuvieran por un los hombres de mehmed estuvieran por un camino medianamente estrecho y escondía a sus caballeros en los árboles o en bosques tupidos y se lanzaban de sorpresa a cruzar la falange turca para matar a todos los soldados que pudieran en una o dos pases y luego desaparecer nuevamente entre los árboles del bosque según los turcos cada vez que drácula hacía esto en un paso estrecho o en una zona en apariencia segura los hombres de mehmed ni siquiera alcanzaban a levantar sus lanzas sus espadas o sus escudos cuando el sorpresivo ataque de drácula ya había terminado y sus hombres ya habían desaparecido en la nada para que podrían encar сохранarse más aporten no no No, no, no Drácula también fue uno de los primeros líderes políticos y militares en pensar en hacer una guerra química Quizá no fue el primero, pero sí fue uno de los más brutales y crueles al momento de hacerlo ¿Cómo hacer una guerra química a mediados de 1400? No, no había forma de tirar bombas o de sintetizar componentes químicos que dañaran al enemigo Pero existían la pobreza y la enfermedad Drácula alentaba a los leprosos, los infectados con tuberculosis, los infectados con la plaga A disfrazarse de soldados turcos, sus soldados guardaban ropa de algunos de los cadáveres que habían encontrado O de algunos de los enfrentamientos que habían tenido Y le daban esta ropa de soldados turcos a los enfermos Los impulsaba Drácula entonces a infiltrarse dentro de los rangos de Mehmed II Y de infectar a la mayor cantidad de tropas posible Los balacos que morían de esa manera eran considerados héroes de guerra Y sus familias eran recompensadas Quienes sobrevivían eran recompensados junto con sus familias Y se les garantizaban riquezas y seguridad Como parte de esa táctica Drácula también abrió prisiones Y liberó presos condenados por crímenes horrendos en el paso a Targoviste Les dijo que eran libres de hacer lo que quisieran De matar, de asesinar, de violar Siempre y cuando lo hicieran con los soldados musulmanes Y que siempre y cuando lo hicieran de esta manera Su libertad estaría garantizada Volvemos a algo que he dicho diez veces Pero una onceava no va a herir Y es que Drácula era un monstruo De verdad Estos eventos de guerrilla Mientras el enorme pero cada vez más pequeño ejército de Mehmed II Pasaba por el paso de Targoviste Condujeron a Drácula y a sus hombres a una noche de bravura y valentía Drácula consideró que en cierto punto, en cierto momento Los hombres del sultán ya estarían lo suficientemente diezmados Y que era el gran momento de dar el último golpe al ejército de los turcos ¿Cuál era ese gran golpe? Matar al mismísimo Mehmed II Mehmed, según cuentan los registros Se había retirado a descansar ya, a dormir Luego de una gran cena que había tenido en su campamento Con sus hombres El campamento de los turcos estaba en silencio Los primeros soldados en alertarse y en darse cuenta de que algo estaba sucediendo Escucharon el ulular de un búho Se dice que el búho era el ave de señalización de Drácula Como algunos otros líderes, así como por decir Ratila en el uno tenía un halcón Drácula tenía búhos entrenados Y uno de sus búhos Ululó encima del campamento Y partió el silencio de la noche Las tropas turcas se alertaron Pero se alertaron demasiado tarde Drácula mismo, ahora sí, él al frente Con sus caballeros Se lanzaron al campamento Drácula Iba a la cabeza De su caballeriza Y iba matando Según los registros A espada y lanza La caballería balaca En una formación de flecha Inició un ataque Ola tras ola Contra la tienda De Mehmet II La intención de Drácula era Cortarle la cabeza a la serpiente Acabar con la falange turca Matar a Mehmet II Y después, poco a poco Ir diezmando a los turcos Sin un líder Pero la guardia personal Del sultán Mehmet II No era nada mala Logró reaccionar a tiempo Y el ataque de Drácula Falló Los pocos cientos de hombres Que Drácula había llevado consigo Sí lograron matar A miles de turcos Esa es más o menos La cifra estimada Que se tiene de esa noche Conocida como La noche del terror Nombre apropiado Pero Mehmet II Sobrevivió Al ataque de Drácula Esa misma noche Un vizir De Mehmet II Atrapó A algunos de los hombres De Drácula En lo particular Se tiene registro De que este vizir Llamado Mahomet O Mahomet Atrapó A un soldado balaco Cuyo nombre No se preserva Y lo quiso hacer Confesar Los planes de Drácula El soldado Fue torturado Por horas Hasta bien entrada A la madrugada Pero Según Los turcos O al menos Según los registros Que quedaron Después de esta batalla El soldado Se negó A emitir Una sola palabra Útil Así que Los turcos Lo cortaron Con una sierra Por la mitad Más tarde El vizir Mahomet Declararía O Mahomet No se como Como se pronunce M-A-C-H-U-M-E-T Declararían una carta Enviada A Mehmet II Que Le había tenido Un cierto respeto Al soldado balaco Por No haber Delatado A su señor Y en la carta Queda registrada La siguiente frase Si este hombre Hubiera estado A la cabeza De un ejército Hubiera adquirido Gran poder Haciendo referencia Al soldado balaco Que fue Cortado en dos En un Morboso No acto De magia Por los turcos Después de su tortura Para averiguar Los planes de Drácula Dije averiguar Como es que Hablando tanto De Drácula No tengo opción Por supuesto Que La Imponente Falange Turca Eventualmente Alcanzó Targoviste Pero Siguiendo Sus planes De su estrategia Inicial De la tierra Quemada Targoviste Esta enorme Ciudad Que en algún momento Había sido La capital Y además De ser Un lugar Ricamente Cultural Y adinerado Los turcos La encontraron Como todo a su paso Vacía Drácula Se había llevado Todas las riquezas Había tomado Todas las reliquias Había envenenado Todos los pozos Y había corrido A todos los habitantes Después de su Poco climático Arribo A Targoviste Los turcos Continuaron Buscando Esta vez Al ejército De Drácula Y su castillo Pasando Targoviste Que había sido El objetivo Original Los turcos Encontraron Un bosque Pero no un bosque Común y corriente De Hermosos Pinos Europeos Un bosque De Empalados De Poco más de Un kilómetro Y medio De largo Fue lo que Los turcos Encontraron Calcularon Que allí Habría Veinte mil Muertos Incluyendo Soldados Turcos Mujeres Hombres Y niños Balacos Y cuerpos Indeterminados Por su grado De descomposición O por la cantidad De carne Comida Que habían dejado Las aves En estos cadáveres En dos varas Al final Del bosque Los turcos Encontraron Los cuerpos De dos asesinos Que Mehmet Segundo Había enviado Para matar A Drácula Días antes De la noche Del terror No estaba Tremendamente Sorprendido Mehmet De que El príncipe Balaco Hubiera encontrado Estos asesinos Y de que Hubiera decidido Mostrarlos De esa manera En su bosque De terror Mehmet Comenzó A moverse Un poco Más lento Y con un poco Más de cuidado Sabía que De cierta manera Drácula Estaba En un escape Y sabía Que estaba Desesperado Sabía que Tenía La mayor cantidad De cartas Buenas En la mano Pero Después del ataque De la noche Del terror Y después De ver Lo que Drácula Estaba haciendo Con sus hombres Y de que Se encontraban En lo más Profundo Del territorio Balaco Mehmet Se guareció En un campamento Duramente protegido Con su guardia Personal Y desde ahí Emitió Una orden Especial Que fue La cereza En este pastel De intrigas Políticas El cual Nos hemos estado Comiendo A lo largo De estos tres capítulos La carta Que Mehmet Segundo Envía En esta ocasión Va dirigida A Radu Radu Tepesh El hermano Menor de Drácula La carta Lo Gía Como comandante En jefe De una misión Especial Donde Radu Debía de Salir de donde Diantres Estuviera Y buscar A su hermano Drácula Para matarlo Y suplantarlo En el trono De Valakia Como el próximo Heredero De los Tepesh Básicamente Mehmet Lo que quería Era añadir A la ecuación Una Una estrategia Política Más que militar ¿Por qué? Mehmet Quería que Los húngaros Y los sajones Los húngaros Que no estaban Muy contentos Con Drácula Y los sajones Que lo odiaban Querían que Se unieran Con él Y que Drácula Dentro de Valakia Que era el defensor De Valakia De repente Se convirtiera En el verdadero Enemigo ¿Por qué? Porque estaba Convirtiendo A todo Valakia En un desierto Estaba corriendo A todos los habitantes Del centro de Valakia Estaba matando Habitantes Y Mehmet Quería que Radu Ingresara A Valakia Como una alternativa Viable de paz Si Los húngaros Y los sajones Lo aceptaban Como príncipe Valaco Y si Drácula Salía de la ecuación Radu Quedaría Como nuevo Príncipe de Valakia Y Mehmet Segundo Como su aliado Y Como veíamos En episodios anteriores Probablemente Su amante Iba a quedar Automáticamente Vinculado Con el príncipe De Valakia Los sajones Lo iban a apoyar Y probablemente Viendo eso Los húngaros También se dieran Porque ya vimos Que Matías Junyadi No estaba Apoyando A Drácula Como había prometido Que lo iba a hacer Antes del ingreso De los turcos Brillante También Movida Política De parte De Mehmet Segundo A estas alturas Pero También Una Una medida Me parece De miedo De ver Que a pesar De tener Arrinconado A Drácula Estaba Mordiendo Más fuerte Que nunca Esto Si Tuvo un Efecto Positivo Para Mehmet Segundo Mehmet Logró Que varios Boyardos Que estaban Apoyando A Drácula Se cambiaran Básicamente De bando Y empezaran A apoyar La posibilidad De que Radu El hermano Menor De Drácula Quedara En el poder Al mismo Tiempo Al mismo Tiempo Drácula Estaba Empezando A Acercarse A su Castillo Y sus Estrategias Previas El hecho De mantener A los Turcos Con hambre Con sed Y enfermos También Estaba Empezando A funcionar La Plaga Se había Metido En la Falange Turca A estas Alturas Drácula Solo Tenía Un par De ciertos De hombres Un par De ciertos No De cientos De hombres Confiables A su cargo Y finalmente Decidió Esconderse En su castillo Que estaba A un costado Del río Arges Este por supuesto Al que nos referimos Va a ser el verdadero Castillo de Drácula Del cual hoy no quedan Más que ruinas Y Muy pronto Vamos a entender Por qué A los pocos Días De que Drácula Alcanza Su castillo A un costado Del río Arges También lo alcanzan A los turcos Ya con su plan Político Bien Ordido Conradu Listo Para suplantar A Drácula Con los sajones Apoyando A los turcos Y los húngaros No queriendo Involucrarse En la situación Drácula Estaba Solo Tenía la espalda Contra la pared Y el asedio A su castillo Comenzó Una noche De 1462 En absoluto silencio Continuaría luego A Trueno de Cañón Pero Drácula resistió Y La forma En la que comienza Este asedio Es Verdadera materia De leyenda A Trueno de Cañón A Trueno de Cañón La noche de la derrota de Drácula en su castillo se conoce por medio de baladas épicas y canciones tradicionales por lo que nos llega a nuestros días una versión romántica y demasiado perfecta de estos hechos se cuenta pues en estas baladas que un esclavo rumano que los turcos habían capturado previamente era en realidad un pariente lejano de Drácula este rumano cuyo nombre no conocemos escapa de detrás de las líneas enemigas la noche en la que los turcos tratan de invadir el castillo el soldado se roba un arco y llega a mano limpia a la base del castillo de Drácula que estaba en una enorme montaña y busca avisar a Drácula que su vida está en peligro toma el arco lo carga y apuntando a la ventana de la habitación de Drácula lanza su única flecha el tiro pasa a través de la ventana y apaga la vela de noche que Drácula tenía junto a su cama alertándolo de que algo estaba sucediendo alrededor de su castillo a orillas del río Arges demasiado perfecto pero bueno que esperamos de una balada épica advertido por el soldado misterioso que muy probablemente nunca existió un Drácula terriblemente asustado porque alguien acabó de lanzar una flecha por su ventana se percató de que el castillo estaba rodeado no solo de turcos sino de los mismos cañones que él había intentado destruir previamente la esposa su esposa su primera esposa se acercó en ese momento a Drácula y le dijo al ver la invasión que estaba a punto de comenzar en su castillo le dijo a Drácula que prefería ser devorada por los peces del río Arges que violada o hecha prisionera por los turcos Drácula en vez de decirle querida no te preocupes todo estará bien le dijo sí morir para ti sería un mejor destino que caer en manos de los turcos dicho esto según la leyenda la mujer corrió escaleras arriba en el castillo hasta alcanzar una torre muy alta de donde se arrojó de cabeza al río el río Arges en aquel entonces o todavía llamado así se le conoce también de manera romántica como el río Doamne o el río de la princesa este evento que también parece directamente sacado de una leyenda es el único relato popular en el que se menciona un evento un acto vinculado con la primera esposa de Drácula este hecho se vuelve tan sonado y tan importante que alcanza la famosa adaptación cinematográfica de la novela de Bram Stoker de 1992 de Francis Ford Coppola y sirve a manera de prólogo en la versión de Coppola siendo que esto no existe en el libro Coppola quería darle un dejo de humanidad al príncipe balaco para que tuviéramos un poco de conflicto cuando Mina se enamora de él y no todo el tiempo quisiéramos estarle echando porras a Jonathan Harker en la versión de Francis Ford Coppola que es muy similar a lo que acabamos de relatar a lo que relatan estas canciones populares rumanas cae una flecha en el castillo pero mientras Drácula está ausente y en la versión de Francis Ford Coppola la esposa de Drácula llamada Elisabeta en esa versión encuentra en la flecha en esta flecha perdida una carta que alude a la muerte de Drácula es decir le llega la noticia falsa supuestamente de parte de los turcos de que Drácula está muerto y Elisabeta se avienta al río Arges por amor por haber perdido a su querido no por absoluto terror a punto de la muerte Drácula en la versión fílmica regresa a encontrar a su esposa muerta por una mentira de los turcos y desata su ira en contra de pues en la película desata su ira en contra de todo el mundo, de sus sacerdotes de la iglesia griega ortodoxa y de los turcos y se convierte en un no muerto obviamente todas estas cosas que acabo de mencionar no suceden en la versión histórica que como pueden ver es mucho más aterradora un marido diciéndole a su esposa pues sí, mátate ahorita mientras puedes porque yo no voy a responder por lo que te hagan los turcos si te atrapan y la verdad es que Drácula no estaba muy dispuesto a responder por nada a Drácula a estas alturas lo único que le interesaba era utilizar los Alpes Transilvanos para escapar de su castillo abandonarlo en secreto mientras los cañones de los turcos lo destrozaban como les dije en un principio de este episodio Drácula tenía cada vez menos hombres a su cargo menos hombres leales y se dice que Drácula escapó apenas con un par de docenas de hombres fieles que fueron muy importantes para su supervivencia en los últimos días de la batalla contra los turcos antes del amanecer siguiente después, inmediatamente después de la muerte de su esposa Drácula ya estaba fuera del castillo y el asedio al castillo continuaba otra leyenda nos cuenta que algunos de los hombres de Drácula se quedaron atrás dentro del castillo fingiendo que todavía estaban protegiendo al príncipe y disparando toda la munición de cañón que les quedaba para poder engañar a los turcos mientras, utilizando el ruido de los cañones los caballeros de Drácula montados en sus los veloces corceles huían junto con Drácula a través de los Alpes Transilvanos esta misma leyenda nos da otro detalle horrendo sobre Drácula quien acababa de dejar que su esposa se matara en vez de escapar con ella Drácula sí escapó con su hijo quien era su heredero al trono de Balaquia en ese momento y su hijo iba montado en el mismo corcel que Drácula pero a un tiro de cañón de los turcos el corcel de Drácula se espantó Drácula se aferró a sus riendas pero su hijo cayó del caballo y Drácula no se detuvo a salvarlo el niño que se describe como un joven o un pre-adolescente debe haber tenido unos 10-11 años de edad tiene su propia leyenda después de este evento se dice que el chiquillo fue rescatado por un pastor la mañana siguiente al asedio del castillo de Arges y que se reuniría con Drácula 14 años más tarde esto le valió al pastor que lo encontró al padrastro del niño que lo cuidó durante todos esos 14 años una enorme recompensa y ese hijo de Drácula se convirtió en gobernador de Balaquia yo tengo la teoría o por lo menos si no es material pero un muy buen cuento de que el hijo que le devolvieron 14 años después no era su verdadero heredero pero bueno qué interesante si no y qué interesante si sí escapando del asalto de los cañones que destruyó una buena parte de su castillo Drácula estaba ahora verdaderamente arrinconado y su única salvación era recibir la ayuda de los húngaros que no le habían querido prestar en un principio él y el puñado de hombres que lograron escapar de su castillo se escondieron en un no estoy muy seguro en qué tipo de estructura se guarecieron pero hicieron o formaron un pequeño campamento durante su huida en una de esas noches que pasaron en ese punto estratégico escondiéndose Drácula le prometió a sus hombres que les daría lo que ellos le pidieran y les dijo que quieren oro o tierras y la mayoría de sus hombres fieles de los pocos que quedaban con él le pidieron tierras según otra fascinante leyenda Drácula al día siguiente salió solo a cazar y mató tres liebres se comió las liebres sí muy probablemente pero la parte interesante de la leyenda es que al parecer despellejó a estas liebres curó la piel y utilizó esta piel para redactar tres documentos que garantizaban a los hombres que lo habían ayudado a escapar vivo de su castillo cerca de ochenta mil kilómetros cuadrados esto es veinte mil acres de tierras luego de la batalla según esta leyenda se piensa que las tres pieles de conejo le fueron entregadas a cinco descendientes de los aliados de Drácula y que hoy en día estas tres pieles con el puño y letra de Drácula aún se conservan ocultas esperando a que los descendientes reclamen estas tierras de nuevo a partir del punto donde comienza el asedio final al castillo de Drácula todo es magia y leyendas porque todo suena padrísimo pero todo suena muy diferente de lo que vimos era la realidad de estas batallas en los primeros dos episodios Drácula si había logrado algo increíble había logrado escapar de los turcos y había logrado sobrevivir apenas con unas decenas de hombres y más encima logró dar con los hombres de Matías Junyadi con los húngaros quienes presuntamente iban a ser su salvación pero Matías Junyadi quien había decidido no apoyar a Drácula en la defensa contra los turcos tenía otros planes Matías Junyadi le hizo llegar a Drácula la noticia de que había otro grupo de sus hombres que estaría listo para ayudarlo en batalla cuando llegara a Buda para explicarlo de una vez hay dos territorios de los que vamos a hablar en los siguientes minutos que son Buda y Pest que antes de ser un solo territorio Budapest eran dos territorios distintos y los dos van a jugar un rol en esta historia entonces Matías Junyadi le dice a Drácula que se pueden encontrar en Buda y esta afirmación esta esta noticia que le llegó a Drácula fue cotejada por Bonifinus que fue un historiador de Matías Junyadi quien dice que efectivamente Matías Junyadi le había prometido ayuda rescate y a una hermana suya a la cual le daría como esposa real si lograban verse en Buda esto hizo que Drácula cambiara de ruta de escape hacia Buda y se encontró con Matías Junyadi en un territorio previo a Buda en el distrito de Skei escríbase S-C-H-E-I-I doble y latina Junyadi en Skei mantuvo una serie de negociaciones falsas con Drácula Drácula le pidió un contingente de soldados para eliminar al ejército de su hermano Radu que si recordamos previamente había sido enviado por Mehmed II a aniquilar a Drácula y que seguía siguiendo sus pasos en este momento en el que Drácula estaba escapando Junyadi le dio a Drácula un grupo de hombres y Drácula se lanzó en una misión casi suicida hacia territorio sajón pero aquí viene el engaño y es un engaño muy peculiar porque no sé cómo fueron las negociaciones no estoy seguro cómo se dieron estas negociaciones pero Junyadi ya tenía a Drácula no obstante le dio los hombres y lo mandó en esta expedición extraña territorio sajón acaso acaso solo para ponerlo en una posición más vulnerable pero yo tengo la sospecha de que también fue para lavarse las manos en un principio y más adelante vamos a ver por qué viene aquí una traición los hombres que le había dado Junyadi estaban en parte avisados de que debían traicionar a Drácula la misión en la que Junyadi la manda a Drácula implicaba bajar a todo un ejército por una ladera muy escarpada donde solo se podía bajar en cuerda de un hombre en hombre solo uno por uno la mayoría de los soldados de Drácula bajaron Drácula se quedó con un grupo de soldados protegido hasta el final y cuando estaba a punto de bajar estos hombres cortaron las cuerdas separaron a todo el resto del ejército y tomaron prisionero a Drácula y este grupo se lo llevó en secreto y tomaron rumbo hacia un lugar llamado Alba Yulia Alba Yulia tenía una fortaleza y Drácula fue apresado en ese lugar Junyadi había traicionado a Drácula justo en el punto en el que Valaquiamas necesitaba un fuerte líder militar para que los turcos no tomaran sus tierras Drácula era ahora un simple prisionero y toda su situación estaba a punto de cambiar tan según Presidente se yst Después de tenerlo un tiempo secretamente encerrado en Alba Yulia, Drácula y su grupo de captores llegaron finalmente a Buda, al noreste más o menos de lo que sería Targoviste, durante la Navidad de 1462. Como podemos ver, toda esta campaña transcurrió entre la primavera y el invierno de 1462. Matías Junyadi, quien decidió no estar presente en el momento en el que habían capturado a Drácula, también intentó crear una red de difamación para que el arresto de Drácula no fuera un hecho controversial. ¿Por qué? Porque él sabía que los boyardos balacos iban a repelar en contra de meter a prisión al único líder militar que estaba defendiendo a Balaquia. Por supuesto. Y más encima, si Matías Junyadi era rey de Hungría. Pero aquí vienen otros factores. La campaña de difamación que Matías Junyadi hizo en contra de Drácula fue brutal y le dedicaremos una sección completa en el siguiente episodio porque merece su propia mención. Todo lo que Matías Junyadi hizo para difamar a Drácula, siendo que no era un hombre que necesitara mucho de difamación, todo eso fue porque Matías Junyadi temía que al apresar a Drácula los príncipes balacos, los boyardos balacos se lanzaran en su contra y los sajones, quién sabe, los sajones odiaban a Drácula, pero tampoco querían que los turcos los diezmaran, aunque también estaban más dispuestos al parecer a hacer una alianza con los turcos. Bueno, Matías Junyadi entonces se protegió difamando a Drácula y al mismo tiempo quiso protegerse con los romanos y los griegos que por su fe, por la fe griega ortodoxa y por los católicos romanos que empezaban a entrar a territorio balaco iban a apoyar a Drácula, que era parte de la orden del dragón y que supuestamente estaba protegiendo los intereses de los griegos ortodoxos. Efectivamente, efectivamente, Matías tuvo que dar una explicación de por qué había hecho lo que acababa de hacer, por qué había traicionado a Drácula y lo había puesto bajo custodia cuando todo el territorio balaco estaba amenazado por los turcos. Esto inicia una segunda etapa de difamación de parte de Matías Junyadi hacia Drácula. Matías Junyadi, de repente, de la nada, sacó a relucir tres misteriosas cartas que eran de repente muy convenientes para los húngaros. Estas tres cartas eran supuestos juramentos de lealtad de parte de Drácula hacia los turcos, presuntamente firmadas por Drácula el 7 de noviembre de 1462. Uno, quizá dos meses antes de que Matías Junyadi lo volviera prisionero, pero justo en medio de la campaña militar de Drácula en contra de los turcos. No es extraño que Drácula, arrasando militarmente de la manera más inteligente al ejército con el que está peleando, haya redactado tres documentos jurando lealtad a Mehmed II, a quien intentó matar en por lo menos dos ocasiones durante esa campaña. Bueno, según Matías Junyadi, una de las cartas que salieron a la luz iba dirigida al mismísimo Mehmed II, otra a Mahmud y otra a el primo de Drácula, Stepen, a quien ya hemos mencionado previamente. Las primeras dos cartas hacia Mehmed y Mahmud eran, o más bien, estaban redactadas en términos serviles, en términos sumisos, y todo esto, lo repito, mientras Drácula estaba matando turcos. No tiene mucho sentido. Lo que deja a muchos historiadores pensar que las tres cartas que Matías Junyadi produjo justo cuando le era conveniente fueron totalmente falsas, apócrifas, y tenían solo la intención de terminar de minar la reputación del príncipe balaco. Usando estas cartas como pretexto, Matías Junyadi declaró entonces oficialmente rota su alianza con Drácula, pero Matías Junyadi tenía un punto débil aquí. Matías Junyadi había llegado al poder inmediatamente después de la muerte de su padre, John Junyadi, pero su corona real la había escondido Federico III, que era otro candidato que quería hacerse rey de Hungría en el mismo momento en el que muere John Junyadi, y que no quiso permitir que Matías Junyadi asumiera el cargo de manera oficial. Entonces, Matías heredó el reino, heredó Hungría, tras la muerte de su padre, pero no tenía la corona real y, por lo tanto, religiosa y políticamente no había sido investido con el cargo de rey de Hungría. tenía solo un cargo, no sé cómo decirlo, de mérito, un cargo, un cargo, pues es que todos esos cargos son impuestos, ¿no? Pero digamos que no era 100% oficial que Matías Junyadi fuera el rey de Hungría, pero lo había sido ya por varios años y la gente lo reconocía, a pesar de no tener esa validación absoluta. En ese miedo, en esa desesperación por no tener la validación y por haber arrestado a Drácula, el gran héroe balaco, que estaba salvando a todo el mundo, a pesar de estar matando al mismo tiempo a todo el mundo, Matías Junyadi hizo algo inesperado y firmó un tratado de paz con Mehmet II, el líder de los turcos, reconociendo al hermano menor de Drácula, a Radu, como príncipe de Valaquia. Toda esta intriga política en Game of Thrones la tiene, mano. O sea, me fascinaría escribir algo de ficción al respecto de todo este caos político, porque es fascinante, ¿no? Es fascinante como todos estos personajes se van entretejiendo y traicionando de una manera que parece digna de la ficción. Bueno, durante el tiempo que estuvo cautivo, Drácula fue puesto en arresto domiciliario. Se cree que Drácula fue prisionero de Hungría por 12 años. Hay algunas discrepancias en las fechas porque existen, o sea, tenemos registro de cuándo lo capturaron y tenemos algunos registros de cuándo se casa Drácula después con la prima de Matías Junyadi, ya hablaremos ahorita de eso. Y de ser ciertas ambas fechas, Drácula entonces quizás solo pasó preso entre 4 y 6 años. Pero la cifra oficial de la historia es que pasó 12 años cautivo en un arresto domiciliario. Durante esa época hay momentos donde sabemos mucho de él y muy poco. Uno de los momentos de los que sí sabemos fue gracias a un representante del duque de Moscú, un hombre llamado Fedor Kuritsyn. Fedor Kuritsyn era básicamente un reportero, un reportero medieval, un reportero casi renacentista, no sé cómo decirlo, que se interesó tanto en Drácula que se convirtió casi en un biógrafo historiador de, o más bien no casi, totalmente en un biógrafo historiador de Drácula. Fedor conoció a su viuda, su segunda esposa, y a sus tres hijos, Vlad Tepes IV, Mircea, no sé qué número, no creo que solo era Mircea Tepes, yo me imagino que segundo, tercero, tercero, sí, porque el abuelo era Mircea, su hermano era Mircea, Mircea III, y conoció a un tercer hijo de Drácula del que no se tiene nombre. Fedor Kuritsyn también entrevistó al primo de Drácula a Stepen en Moldavia y habló cara a cara con algunos de los hombres que habían estado junto con Drácula en los últimos días de su resistencia antes de que lo apresaran. De dicha investigación salió, surgió un relato llamado La historia de Drácula, príncipe rumano, ese es el título completo, La historia de Drácula, príncipe rumano, del cual no lo busquen porque creo que no está transcrito y solo se preservan cerca de 20 copias en manuscrito. Entonces debe ser interesante, no sé si realmente exista una transcripción, yo quisiera esperar que en pleno siglo XXI a alguien ya se le haya ocurrido escanear esos documentos, pero quién sabe. Drácula, entonces, si le creemos a la historia, estuvo preso por 12 años, primero en vicegrado, después creo que lo cambiaron de locación, no estoy seguro, vicegrado es Hungría, por supuesto, y en vicegrado estaba la casa de verano del rey Matías. Matías Cunyadi utilizó su propia casa de verano para mantener a la bestia que él había apresado y comienza, también como parte de la historia de difamación, de la cual ya hablaremos en el siguiente episodio, comienzan muchos relatos rusos donde trataban de difamar a Drácula mientras estaba en su arresto domiciliario. De nuevo, no que fuera muy necesario, el tipo era horrible, pero los rusos específicamente comenzaron a correr historias ridículas sobre Drácula. Decían que Drácula seguía matando, incluso en prisión, pero como ya no podía matar gente, mataba ratas y conejos y los empalaba. Bueno, son relatos muy absurdos. Lo que sí sabemos es que Cunyadi le había prometido, aunque haya sido parte de su plan de traición, le había prometido una hermana como esposa a Drácula y este plan se reactivó para tratar de manipular de cierta manera a Drácula. A Drácula se le ofreció no casarse con una hermana de Cunyadi porque hubiera quedado demasiado cerca del trono de Hungría, pero Cunyadi le ofreció una prima, una mujer llamada Ilona, que accedió a casarse con él. En su contrato de bodas, Drácula se comprometía a abandonar la fe griega ortodoxa y a convertirse al catolicismo romano. Menciono esto porque uno pensaría que luego de décadas de haber vivido como un guerrero de la fe griega ortodoxa, de haber luchado dentro de la orden del dragón, de casi morirse por la fe griega ortodoxa y por tratar de mantener al Islam fuera de su territorio, uno pensaría que Drácula se hubiera negado nomás por casarse con una muchacha y que lo liberaran de prisión. Pero eran tres cosas las que venían en el paquete. Se iba a casar con la prima de Cunyadi, lo iban a liberar de su arresto domiciliario y Drácula iba a recuperar el trono de Valakia, que no sé si cayó eventualmente o no en manos de su hermano Radu, me parece que sí, pero dos años después y apenas un par de días después de su boda con Ilona, Drácula aceptó sí a todo, le dio sí al botón de sí a todo en condiciones, no leyó creo que bien los términos y condiciones, se casó con Ilona y fue reinstituido como príncipe de Valakia. Con Ilona tuvo dos hijos legítimos, los ya mencionados, Vlad y Mircea, se mudó a una casa en Pest, al otro lado de Buda, y comenzó su tercer reinado. Esto, si no me equivoco, fue cerca de 1473, no tengo aquí en este párrafo en frente la fecha, pero me parece que fue el año. Drácula siguió siendo quien era después de iniciar su tercer reinado. Según un relato húngaro, se describe una ocasión en la que un ladrón entró a la casa de Drácula, en Pest, y detrás del ladrón entró un jefe de su guardia real. Drácula no vio entrar al ladrón, pero vio al jefe de la guardia real entrar despavorido a su casa corriendo con un arma fuera de su funda. Drácula alcanzó al hombre y lo apuñaló en el estómago. Más tarde, cuando fue confrontado por los húngaros, Drácula dijo lo siguiente, No hice nada mal. El capitán de la guardia es el responsable de su propia muerte. Quien sea que atraviese mi umbral sin permiso es responsable de su propia muerte. Si el capitán me hubiera pedido permiso para entrar y se hubiera presentado, yo mismo hubiera encontrado al ladrón, lo hubiera hecho rendirse o le hubiera dado muerte. Después de esta declaración, el rey Matías Hunyadi, quien ya no temía a Drácula porque ya había sido formalmente investido con la corona como rey de Hungría, simplemente encontró esta anécdota divertida y no hizo caso de las manías de Drácula. Radu, el hermano de Drácula, fue eventualmente vencido, fue muerto por el primo Steppen, su primo de ambos, primo de Radu y de Drácula, en la primavera de 1473. Pero luego de este acierto, acierto a ojos de la corona balaca, Steppen se alió con los turcos por un tiempo. Así que ahora Matías Hunyadi lo consideraba su enemigo. Primero Steppen traiciona a Drácula, luego Matías traiciona a Drácula, luego Steppen traiciona a Matías, justo después de haberle ayudado a Drácula. Bueno, no entiendo nada. Lo que es importante de todo esto es que para redimirse, Steppen le ofreció a Drácula un contingente con 200 soldados. Estos hombres que Drácula vio cerca del final de su vida como una bendición fueron su perdición. Drácula y sus soldados, estos 200 hombres que le eran fieles, creemos, no sabemos, salieron a cazar soldados turcos, no animales, en una ocasión. Drácula, en un momento de frenesí, dentro de la batalla, subió a una colina y empezó a gritar mientras veía la masacre. Por la forma en la que Drácula se vestía, que era principalmente a la moda turca, cosa que es muy raro, y creyéndolo turco, uno de los propios hombres que le había dado su primo Steppen para que combatieran con él, lo desconoció y lo atravesó con una lanza. Drácula, según esta leyenda, siguió peleando al darse cuenta de que uno de sus hombres lo atacaba. Mató a este hombre y al ver que un fulano medio vestido como turco con una lanza atravesada estaba matando a los soldados. Otros soldados cercanos se lanzaron contra él. Al parecer, Drácula mató a varios de estos soldados, pero eventualmente le dieron muerte. Otra versión de este mito, del mito de la muerte o de la leyenda de la muerte de Drácula es que quien lo atacó ese día era en realidad un asesino turco colado entre las filas del primo Steppen quien había pretendido redimirse, pero en vez de ello había traicionado a Drácula y había dejado que los turcos finalmente obtuvieran lo que querían, que era la cabeza de Vlad Tepes III. Efectivamente, Drácula fue decapitado por los turcos. Su cabeza fue enviada a Constantinopla donde se exhibió como prueba de su muerte. En febrero de 1477, cuando el mundo entero ya sabía que Drácula había muerto, cuando ya habían pasado un par de años y la noticia había llegado a los rincones más lejanos de los imperios, desde Milán, Leonardo Botta, el heraldo del duque de Milán, le escribió a su señora, al duque de Milán, Federico Esforza, que ahora finalmente los turcos habían capturado Valakia. Solo después de la muerte del temible Drácula, el mundo entero se atrevió a declarar que ahora sí los turcos habían ganado. El vampiro estaba muerto. Con esto cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll, tercer episodio de la temporada en busca del Príncipe Dragón, no el último, nos queda todavía de qué hablar de este príncipe a pesar de que ya murió en nuestra historia. ¿Por qué? Porque hay todavía un par de misterios en torno al cómo fue difamado y en torno a su tumba, además de hablar de algunos otros aspectos que también lo van a vincular con Bram Stoker. Así que esta temporada continúa. Tercer episodio de cuántos, no lo sé, no sé con cuántos episodios vamos a continuar, pero les garantizo que vamos a tratar de agotar este tema lo más que podamos antes de dejarlo descansar en paz, por decirlo de alguna manera. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Estar aquí una hora escuchando mi no tan melodiosa voz es una hazaña y agradezco por supuesto a toda la gente que sigue participando con sus donaciones en este Patreon donde mi meta es que todos juntos vayamos mejorando este podcast lo más posible, lo vayamos moldeando para que se haga algo por lo que en vez de sentir como que están pagando se sientan orgullosos de apoyar. Gracias de nuevo, esto es Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!